La temporada 2019 del queso Idiazabal arrancaba con el corte al primer queso momento para saborear el trabajo de 400 familias. Víctor Sánchez, gerente del Hotel Tres Reyes de Pamplona, era el encargado de abrir la campaña al realizar el primer corte a ese primer queso Idiazabal, maño de nacimiento pero navarro de adopción, pues lleva más de 20 años dirigiendo diferentes hoteles en la capital navarra. Sánchez destacaba las virtudes de este producto. Asimismo se han presentado los galardones que reconocen la regularidad de la calidad en las pruebas oficiales del comité de cata de la denominación de origen durante 2018. Premios que han recaído en Joseba Insousti, de la quesería Guipuzcoana Otacha de Ordicia, en la categoría de pastor elaborador. El otro premiado era Abel Goiburu, de la quesería Goibugasta, también guipuzcoana de Idiazabal, en la categoría de quesería. Un acto celebrado en la emblemática Sociedad Gastronómica Napardi de Pamplona.